Oigan, bueno, vamos con Marta Figueroa. Marta Figueroa, pues, ha revelado justamente lo que le sucedió. ¿Se acuerdan que hace algunos días ella desapareció de todos sus programas, de todas sus colaboraciones, ¿No? Ella estaba en el hospital, ella fue a dar al hospital, según lo que entiendo, en Monterrey, no fue en la Ciudad de México, fue en Monterrey, en donde le hicieron la cirugía, y pues ha contado que esto se debió a una banda que traía, supongo que banda gástrica. Pues. Probable. Otra banda puede haber. Sí, ¿Verdad? Y y que entonces se la ya la tenía que quitar o algo así, y que cuando ya le abren ahí, se dan cuenta que que tiene el intestino perforado. Ah, caray, palabras mayores, ¿No? Y que tenía infección, y que tenía varias complicaciones, y y entonces ahí es cuando Marta, aún cuando siempre la hemos visto como siempre muy valiente, ¿No? De hecho, cuando ella habla de la muerte, o habla de de cosas de hospital, es bastante fría, ¿Eh? Es bastante, bastante fría cuando habla de esos temas, y yo esta vez la la noté ya más sensible. Siento que las próximas ocasiones cuando hable de hospitales, y cuando hable de de ese tipo de cosas. Pues es que hasta que no te llega, ¿No? Sí, no, pero pues hay que estar siempre bien sensibles, ¿No? Porque hay que ser empáticos con los que la pasan mal. Sí, pero hay gente que es como pues como nunca les ha pasado nada. Ajá, hasta que le toca, va. Eh, pues sí, se manejan por la vida muy padre, que padre, que bonito, pero hasta que no les toque entonces entienden lo que es el dolor, ¿No? Sí, fíjate. Y el miedo sobre todo. Pero fíjate que aquí a mí me surge una duda razonable, y yo sí la quiero plantear porque me parece importante, porque creo que aquí está relacionada a la salud de mucha gente. Yo no sé si este problema de Marta Figueroa viene a raíz de sus pastillas para adelgazar. Ah, caray. De las pastillas japonesas que ella promociona y que vende, porque ella las vende, y que durante los últimos años las ha consumido y consumido, y según lo que yo entiendo, por lo que ella ha explicado, son pastillas diuréticas. Ajá. O sea, lo que te hacen es ir al al baño muchísimo. No te permiten de alguna manera acumular nada. O sea, todo se va. Por eso está tan delgada, porque pues vas al baño, y vas al baño, y vas al baño. Y entonces, porque a miel en experiencias recientes, yo he visto que personas justamente que llegan a vender este tipo de productos, la salud, y luego se les complica. Pues es que tenemos el caso de un amigo, ¿no? Ajá, exactamente. Gerardo, que falleció por querer estar flaco. Sí, es que a veces la gente, él mismo lo dijo en su momento, hacen todo para adelgazar, hacen todo con tal de de ser los flacos de la tele y no los gorditos de la tele, los chobis de la tele. Ajá. Y y y por él, y por querer estar y encajar, ¿no? O sea, Marta Figueroa, ella misma lo ha dicho, cuando empezó ventaneando, ella no tenía sobrepeso, simplemente, pues, tenía carita rellenita, y eso la gente creía que que estaba con mucho sobrepeso, pero en realidad no. Cuando la gente le empieza a decir gorda, de manera despectiva, por su estilo tan particular que tiene de de hablar de los famosos, ella empieza a conflictuarse, y empieza a decir, ah, como que inconscientemente dijo, ah, con que soy gorda, pues ahora sí voy a ser gorda, y subió de peso. Ajá. Y subió, y subió, y después bajó, o sea, Marta Figueroa ha estado más delgada en su vida que 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 gordita, esa es la realidad. Ajá. En base a dietas, en base a estas pastillas, entonces habrá que preguntarse, y si alguien de nuestros faranduneros llegó a comprar esas pastillas japonesas, ¿qué tal les cayeron? Y preguntarse si, si en parte lo que le acaba de suceder, tiene que ver con esta cuestión, porque son pastillas que según lo que ella decía, pues, si ayudaban mucho, y y pues algo tenían que tener, ¿no? Pues es que no son, no son desenfriolitos, ¿no? Tienen, pues, para hacer tanto, pues para sacarte todo, ¿no? Tienen que ser muy fuerte. Sí, es que imagínate para que, para que tú vayas al baño sin parar. Ajá. Lo que te ha de tener ese ese medicamento, ¿no? Debe ser un no es un medicamento normal y no es un medicamento vendido por un doctor. O sea, en este caso lo vendía una japonesa y luego Marta. A mí siempre me caen mal. Yo sí llegué a tomar una o dos veces, no sé si las de Marta, ¿no? Ajá. Pero pastillas para adelgazar y sí adelgacé, pero me dieron unas gastritis horribles. Claro. Horribles, horribles, porque luego ya que el cuerpo primero como que sí las pasa, pero después ya no, te vienen unas cosas. Y espérate que yo creo que lo interrumpiste a tiempo, pero a lo mejor cuando ya duras años. No, yo dure un mes. Tomándolas y en un mes te bajé lo que me había bajado en toda mi vida. Eso no es normal. Fíjate. Estás de acuerdo. Sí, eso no es normal. Entonces, pues Marta Figueroa en peligro, en peligro de muerte y no sabemos si esto se debe a esta, este, esta necesidad constante de, de demostrar que, que. ¿Qué es la televisión, la imagen, el bullying, imagina? Uy, ahora en las redes, no, imagínate nada más. Bueno, esperemos que esté mucho mejor, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo, Marta ya misma lo ha dicho, ella no hace nada de ejercicio y no hace dieta. O sea, ella solo era con esas pastillas. Pues sí, pero no sabemos si fue eso, finalmente. Pero de que tenía el, el, el intestino perforado, guau, qué complicado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero dice Gutiérrez, nos manda setenta y cinco estrellitas, muchas gracias, veré. Y luego también por lo que entiendo, esas bandas no son eternas, ¿no? Las tienes que quitar o cambiar, no es de que ya ahí se va en mi cuerpo y así me voy a ir a, me voy a morir con todo eso adentro, ¿no? Ajá. Supongo que son como los implantes de las mujeres de los senos que se tienen que cambiar, supongo. No conozco mucho de bandas, pero supongo, no sé. Eh, bueno. ¿Qué más? Luisito Landeros nos saluda, por aquí anda Leticia Ornelas, dice, no sabía que tomaba pastillas. Ajá. Si va mucho al baño y les da una deshidratación, dice Leti. Ok, hay que tener cuidado, dice Lili Burgos, con la banda, ¿no? Sí, claro. Eh, pues con todo, ¿no? Con todo lo que te lleves a la boca. Sí, con todo lo que entre a tu cuerpo, todo lo que entre a tu cuerpo, hay que tener, hay que tener cuidado, ¿no? El otro día platicábamos también de, de estas cosas que se han vuelto tan populares y que de hecho ya en todos los centros comerciales, ya ves que hay máquinas de, de, de dulces o de refrescos, ahora ya hay de estos, de los, de los que usan para dejar de fumar, Jesús. Ok. Ya hay de esas máquinas. Ajá. O sea, ya es algo ya muy. También, de los parches, ¿o qué? No, 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 el, el, para vapear. Ah, eso no es para dejar de fumar. Sí, ¿cómo no? O sea, lo utilizan para eso, muchos de la gente que fuma, lo, lo utilizan para, como para, de allá, me agarro y ya dejo de fumar. Es otra forma de fumar.